transformados por la fe hoy alimentándonos con la palabra de dios saludos hermanos y hermanas que la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos nosotros en el día de hoy soy la pastora yolanda pu portís por la gracia de dios sirviendo como pastor emérita en la iglesia metodista unida epos en gaithersburg maryland y hoy seguimos con nuestras meditaciones de cuaresma especialmente enfocándonos en el ayuno nos hemos hecho una invitación a ayunar por 30 días de lunes a viernes durante esta cuaresma a veces nos preguntamos por qué el ayuno es tan importante y es necesario y ya ayer empezamos a conversar que una de las respuestas es buscando en la biblia las personas que han usado el ayuno como práctica espiritual y lo que ha sucedido en sus vidas ayer vimos como el señor jesús fue tentado también y allí en el monte después de 40 días de ayunos él venció las tentaciones fuertes del diablo así mismo nosotros podemos tener esa fortaleza para la lectura bíblica de hoy para nuestra meditación se encuentra en el libro de neemías capítulo 1 versículo 4 y este pasaje nos lleva nos encontramos cuando neemías quien estando lejos de su patria le llegan malas noticias de su pueblo los que están en judá que se salvaron que se habían salvado de ir al cautiverio están también sufriendo y sufriendo mucho en su propia tierra están sufriendo hambre desnudez están siendo oprimidos y humillados y con el dolor y vergüenza de que los muros de jerusalén de su amada jerusalén han sido destrozados están derrumbados ha estado usted alguna vez lejos de su familia o su pueblo y ha recibido una mala noticia que lo ha quebrantado y lo ha llenado de angustia usted no está allí y se siente completamente destrozado qué hacer yo me pregunté una vez cuando me llegó la noticia de que mi casa en cuba se había quemado yo estaba acá no podía regresar qué hacer así nos sentimos muchas veces así se sentía enemías cuando le llegó aquella noticia y oigan lo que él dice aquí leo directamente el versículo 4 cuando escuché esto me eché a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al dios de los cielos la primera respuesta que nosotros muchas veces hacemos como lo hizo enemías es sentarnos a llorar pero en medio de ese llanto y de la tristeza enemías ayuno buscó a dios y clamó a él oro clamando por su pueblo le dio le dijo al señor cómo se sentía le recordó dio sus promesas de perdón y de fortaleza que aunque su pueblo había pecado el señor había prometido ayudarles y sacarles del error nemias lloró fue había abierto su corazón abrió su corazón a dios y le dijo tal como se sentía y ayudando y orando él tuvo la respuesta el señor lo ayudó a levantarse y dio a dar los próximos pasos que tenía que hacer pidió permiso al gobernante para regresar a su pueblo para consolarles y acompañarles en aquel momento de necesidad pero también para llevar los materiales que necesitaban para trabajar juntos en la reconstrucción de su pueblo en la reconstrucción de los muros y nosotros que sabemos la historia sabemos que con el poder de dios de mías de aquellos que le ayudaron lo pudieron hacer los muros fueron construidos de nuevo el ayuno espiritual hermanos y hermanas cualquier ayuno que escojas nos hace más sensible a la presencia de dios en nuestras vidas porque dios está ahí siempre no se aleja somos nosotros los que nos alejamos o no le dejamos espacio para él el ayuno nos pone en una más estrecha comunión con el señor y podemos entonces escucharle mejor recibir su dirección escuchar su guía saber lo que nos está diciendo de una manera más clara y el señor nos da las fuerzas para levantarnos y ponernos en acción como lo hizo con enemías y lo ha hecho con tantas y tantas personas lo puede hacer contigo y conmigo también si hay alguna necesidad que todavía no está cubierta en tu vida tráese al señor en este tiempo de ayuno y oración si hay alguna herida que todavía no sana tráese al señor en ayuno y oración si hay alguna persona que todavía no has podido perdonar si hay algún paso que todavía no te has atrevido a dar clama a dios como hizo enemías y el señor te va a decir lo que tienes que hacer el señor te va a levantar y te va a dar las fuerzas para dar los pasos que tienes que dar porque del señor en la fortaleza es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones gracias señor por dejarnos venir a ti con nuestro llanto y dolor gracias por recibirnos en nuestra debilidad y renovar nuestro espíritu alma y cuerpo de acuerdo a tu voluntad ayúdanos señor a ser fieles a no dejarnos caer en tentación y a recordar que tú eres el único que sacias el hambre que llevamos adentro de verdadera plenitud de vida y de paz porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén transformados por la fe hoy traído a ustedes por la iglesia metodista edward en gatesburg maryland